Música 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 40, 20, 20, 40 El amor no vale la cuenta Quiero ser un delincuente Yo quiero estar perdido en su reca 40, 20, 20, 40 El amor no vale la cuenta Dice la gente Que estoy viviendo pecado Que si no tengo vergüenza Música Y el amor no vale la cuenta Quiero ser un delincuente Que si no tengo vergüenza El amor no vale la cuenta Son las cosas que van a poder El amor no vale la cuenta Es un espíritu amor Y me domina su función El amor no vale la cuenta Música Música Y el amor no vale la cuenta Música Es un espíritu amor Y el amor no vale la cuenta 40, 20, 20, 40 Y el amor no vale la cuenta Música 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 Música